¿Qué es la cantante mexicana? Lucero reaparece junto a su novio Miche y Curi y aseguran que parece su abuelito. Le critican sus gustos a la cantante mexicana. Le llaman abuelito a su novio. Las redes sociales tunden a la cantante. La famosa y cantante mexicana Lucero destacó recientemente en redes sociales, pero no precisamente por su talento o belleza, como tiene acostumbrado a sus fans. Sino porque fue vista recientemente en México, y un detalle no gustó del todo a sus seguidores, quienes de inmediato se lo hicieron ver al artista y al novio de Lucero, Miche y Curi. Fue a través de una imagen que se subió a redes sociales que se desató la polémica por la cantante Lucero y su novio, Miche y Curi, y no precisamente por la ropa o el lugar, sino por el aspecto de él, y los gustos de la también actriz mexicana. Los comentarios de los seguidores fueron justo a la yugular, y no tuvieron piedad de su artista favorita, ya que vieron un detalle que aseguran, no le favorece en nada a Lucero. Por medio de la cuenta de Instagram de arrobatpinovelas-usa se colgó una fotografía de la cantante Lucero en donde aparece con su novio y que desató enojo, burlas y malas vibras. En la publicación se destaca la explicación de la fotografía y dice, capturamos a la cantante Lucero muy feliz junto con su novio, Miche y Curi, en la carrera NASCAR, en Ciudad de México. ¿Cuántos me gusta para esta pareja? Y los comentarios sobre la edad, y apariencia del novio de Lucero cayeron como lluvia, es el novio de su mamá, comentó una de las seguidoras de la cuenta. Pero otros usuarios fueron más exagerados con la apariencia del novio de Lucero, será el bisabuelo, en tono sarcástico y de broma. Sin embargo, otros más los defendieron y expresaron que tienen todo el derecho de salir juntos, ellos salen bien porque Lucero ya no es una niña. Unos más siguieron con la mofa de la pareja de Lucero, sobrino de Carlos Slim, vaya vaya, su sugardad y, wow nada perdida, o a lo mejor se enamoró de sus sentimientos quien sabe, puede ser. Unos más criticaron los gustos de Lucero, y hasta especularon el interés de la actriz y cantante, busca amor paternal y su dinero. La gente se ensañó con el novio de Lucero, y las críticas a su edad y apariencia no paraban, puede ser su abuelito. Y es que en la imagen se ve a Lucero disfrutando del evento en la compañía de su novio, quien luce calvo, quizá el motivo por el que las críticas no se detuvieron. Y luego aparecieron los seguidores que empezaron a hacer cuentas sobre la edad de ambos y señalaron, Lucero es cincuentona, no entiendo por qué dicen que él es viejo. Con su abuelito, lo que hacen por dinero, Luz Pedito y el novio de su tatarabuela, me parece muy mayor a ella viéndolas así parecen padre e hija es mi apreciación. ¿Y que no hay cincuentones con dinero? Fueron algunas de tantas preguntas y afirmaciones de la gente que escribió en la cuenta de Instagram del medio de comunicación. Pero no solo el novio de Lucero provoca reacciones de su público, ya que recientemente dos fotografías de la hija de Lucero y su mamá, confirmaron una de las sospechas más sonadas desde que nació la heredera de la novia de América. Y es que fue a través de las redes sociales que se dio a conocer una comparativa de dos fotografías de la hija de Lucero y su mamá, en la que se pudo ver claramente detalles de sus rostros, en los que se disipan las dudas sobre el parecido de ambas. La comparación entre la hija de Lucero y la cantante generó una serie de comentarios de seguidores y fans quienes dan sus puntos de vista sobre la situación. Fue por medio de la red social de Instagram, donde se publicaron las imágenes de la hija de Lucero y su mamá, a través de la cuenta de Beba Mijares Ogaza, y donde algunas personas dejaron escritas sus opiniones. En la imagen se pusieron ver dos fotografías a la mitad, donde se aprecian los rostros de la hija de Lucero, Lucero Mijares Ogaza, y la cantante, y en la que se comparó su parecido. Ambas lucieron sonrientes y se detallaron los rasgos de cada una lo cual resultó impresionante ya que se ven iguales, lo que no dejó a dudas el gran parecido entre ambas. Los rasgos de la hija de Lucero se ven impresionantes, y deja ver que prácticamente son la misma persona, en diferentes tipos de edad, solo cambia un poco el color del cabello, ya que ambas lucen rizos, pero Lucero con un rubio es su hija más oscuro. Incluso la hija de Lucero mostraba su sonrisa, sus ojos y su nariz muy parecidas a las de su mamá, los labios además lucían casi del mismo grosor y forma. De inmediato los comentarios empezaron a surgir y uno de los primeros fue, igualitas pero con el cabello más larguito, dijo una de las seguidoras. Otra persona les mandó un mensaje en el que destacó la belleza de ambas, hermosas madre e hija. La mayoría de las personas comentaron que son iguales las dos, con lo que se despejan las dudas o sospechas sobre el parecido de la hija de Lucero, ya que una de las controversias era si se parecía más a su papá Mijares, o a la novia de América. Sin embargo, en algunas otras fotografías subidas en la misma cuenta se pudo ver que de más pequeña, la hija de Mijares también tuvo un parecido muy singular con el rostro de su papá. Desde el nacimiento de la hija de Lucero la gente ha puesto sus ojos en ella porque se ha vuelto una controversia al parecido de ella, ya que algunos dicen que se parece más a él que a Lucero. Pero conforme crees a Lucero Mijares o Gaza más se parecía a la novia de América, pero de pequeña sí se parecía más a su papá. ¿Qué opinas de las fotos de Lucero y Michelle Curry?